en esta sesión. Y bueno, haciendo referencia al exhorto que evidentemente ha sido votado en contra por por nueve de los diputados que nos encontramos aquí presentes, solamente hacer algunas reflexiones. Se está, esto se trata, por supuesto, de un eh juicio laboral que como bien comentaba nuestro compañero el diputado Esquivel, está afectando a setenta y un familias del municipio, de Felipe Carrillo Puerto, y que nosotros eh buscamos desde luego que se pueda resolver esta situación sin dejar de ver que en todo el estado de Quintana Roo, como bien sabemos, todos quienes nos encontramos aquí, hay muchas personas que se encuentran en esta misma situación por adeudos ante diferentes instancias ajenos a su voluntad, adeudos que se fueron adquiriendo sin que ellos tuvieran conocimiento, que no fuera voluntad de ellos mismos, y por lo tanto, vemos eh innecesario que hagamos este señalamiento únicamente para un juicio de un municipio. Cuando sabemos que hay miles de familias que están pasando por esta problemática, y que el trato que le hemos dado a la misma ha sido de eh comprender, acompañar, y apoyar a las autoridades que tengan la responsabilidad de dar respuesta a estas familias, entendiendo desde luego que hay un problema de finanzas, tanto en el estado, como en muchos de los ayuntamientos. Sabemos por eh el el la comunicación que hemos tenido con la diputada, perdón, con la presidenta municipal, que ha habido acercamiento con estas familias, con estos trabajadores, que ha habido ya eh ofrecimientos de poder resolver esta problemática al grado que se han eh puesto en subasta algunos inmuebles del Issste, se les ofreció en su momento a estas eh a estos setenta y un trabajadores un pago de cuatro millones de pesos antes del dieciséis de octubre programando pagos mensuales de trescientos mil pesos hasta poder llegar a la a la conclusión de esta de esta deuda con ellos a poder hacerles los pagos que les corresponden y en algún momento es lo que de lo que nosotros tenemos conocimiento hubo voluntad por parte de estos setenta y un trabajadores de tener este acuerdo. Así es como como sucede en muchos casos en juicios laborales que se presentan cuando hay cantidades a pagar de estos montos en los que muchas veces las autoridades no tienen la liquidez para poder pagarlo o que implica dejar de cumplir con servicios públicos o que implica dejar de cumplir otras obligaciones del mismo ayuntamiento. Entonces es importante que se pueda encontrar un punto medio en el que se cumpla con la obligación que se tiene con ellos sin dejar de cumplir con las obligaciones que se tienen como autoridad municipal. Insisto, no es que no estemos haciendo empatía con estos setenta y un trabajadores, pero también buscamos que se puedan llegar a estos acuerdos en los que de la forma en que le sea posible al ayuntamiento haga frente a esta deuda. E insisto, no no hacer este señalamiento únicamente a un municipio, únicamente refiriéndonos a un juicio laboral, sino entendiendo que hay muchísimas familias que se encuentran en situaciones similares. Es cuanto.